Sin duda fue la noticia más importante en la jornada de ayer en el Congreso de la Nación. Por unanimidad se votó la posibilidad de darle servicio gratuito a las personas que dependen de la electricidad, a los electrodependientes. En un año en el cual, año electoral, el Congreso merma su trabajo en el propio recinto de la Cámara Baja. Hay mucho más trabajo, a lo mejor en las comisiones, pero claro, hay temas que son de alto voltaje político y que tanto el oficialismo como la oposición prefieren no llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Pero hay temas, como el que hablamos, que tienen alto consenso político y esos temas de alto consenso político que van directo a la aprobación, un beneficio a la sociedad, ya hay rápidamente, hay acuerdo entre los bloques y es lo que ocurrió en el día de ayer y por unanimidad se votó este proyecto que ahora pasa al Senado de la Nación. Ya los senadores anticiparon que rápidamente van a estar con este tema. ¿Qué dijeron los diputados nacionales y también qué dijeron los familiares de aquellas personas que necesitan muy, muy y de manera muy importante la electricidad? Vamos a respaldar el reclamo de los electores dependientes y vamos a exigir la restatización de Desor y de Denur para que el Estado se haga cargo de la generación de la distribución de la energía eléctrica y no que esté un servicio público esencial en las manos de empresas millonarias que han hecho un lucro privado con este recurso esencial. Un proyecto unificado que lo que hace es garantizar el 100% de la factura de luz en aquellas casas donde haya un paciente que tenga que tener la dependencia permanente en materia de conexiones a un sistema eléctrico, para eso se arma un registro que depende del Ministerio de Salud Pública, la necesidad de acreditarlo y obviamente el reconocimiento hacia las empresas prestadoras de la energía del 100% de la facturación para que las familias no tengan que tener este cargo que realmente a esta altura se hace muy difícil. Los padrones que ya rigen se mantienen y se crea un registro nacional de electrodependientes donde los nuevos casos tendrán que ir ante el Ministerio de Salud para tramitar el certificado de discapacidad por electrodependencia y a partir de eso automáticamente garantiza la gratuidad total del servicio eléctrico. Y esta ley lo que hace básicamente es eso, es garantizar su vida con la fuerza de una ley, crear un registro nacional de personas electrodependientes, reconociéndolos jurídicamente para tener un censo de dónde están, cuántos son y básicamente también para que la salud de ellos deje de depender de las empresas privadas que son las que hoy manejan los registros y dependa del Estado tal como reza nuestra Constitución.